Continuamos con más información en esta mañana de la radio, es miércoles y a esta hora tenemos turno con el doctor. Por eso vamos a hablar de que si no de COVID, tercera ola que ya estamos atravesando y todas las preguntas que cada vez son más de nuestra audiencia. Agradecemos como siempre la atención del doctor Julio Saleme que ya está en línea. Julio, feliz año, buenos días y gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias igualmente para vos, para toda la audiencia. Gracias, hemos arrancado un año complicado, pero bueno, esperemos que transcurra de la mejor manera posible. En el último programa decíamos que terminábamos el año peor que lo que habíamos terminado el año pasado, ¿te acordás? Sí. Y digamos, parecía que no, parecía chiste, porque algunos da todavía, pero bueno, llegados los primeros días de este año vemos que es muchísimo peor. Lo que sí, por supuesto, como nos agarra con un nivel de vacunación más o menos importante, no con esquemas completos, ¿no es cierto?, con tres dosis, sino con mucha cantidad, con dos dosis, está infestando el virus, pero la enfermedad es muchísimo más grave, así que lo estamos llevando de una manera muchísimo mejor. ¿En qué sentido? En menos gravedad, menos cantidad de infecciones y menos muerte. Las muertes han empezado a aumentar y esto, por supuesto, que será más o menos cuatro semanas después del pico de infección. Es que es posible que vaya a seguir aumentando. Digamos, y muchos coinciden en esto, los incrementos que estamos notando hoy no son el máximo del pico de contagios que vamos a experimentar según lo que viene pasando en otros lados. Segurísimo que no, porque estamos en este pico de pandemia, lo que está circulando en nuestra zona no es Omicron, es Delta, que es la anterior, por decir así, variante, que ya era más leve, era muy contagiosa, pero no tanto como Omicron. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos síntomas de los pacientes, por lo menos que yo he visto, que, digamos, tienen características que, como sea la falta de olfato, en Omicron no se da. Absolutamente porque no tomas esas células. Claro. Entonces, nos da prácticamente la certeza, sin hacer la secuenciación genómica, estamos ante Delta. Justamente, y ante este incremento de casos, vemos, y es un mapa que se repite en todas las ciudades, la cantidad enorme de gente que se va a testear. Y, lo decíamos hace un rato, uno piensa que si te vas a testear con síntomas, ya tenés una probabilidad mayor de ser un paciente positivo, con el riesgo que eso conlleva. Digo, ¿en qué caso se recomienda acercarse a un centro de testeos? Y el centro de testeo, primero que hay que tener las medidas de distanciamiento, barrigo, lavado, y todas esas cuestiones, y bueno, de alguna manera uno puede hacer una cola con la distancia necesaria, lo que siempre hemos recomendado tranquilamente, así tuvieras que hacer 5 horas de cola. O sea, el tema es que enfermo debajo del sol, a las 2 de la tarde, una cola de horas, no es bueno para la enfermedad, por supuesto. Eso deshidrata, bueno, ponen en una situación de debilidad al organismo frente a la infección. Después, si no se toman los recaudos necesarios, uno puede, por supuesto, puede andar desparramando el virus si está sintomático, y no toma los recaudos, repito, desparrama el virus en toda la cola, de gente que seguramente va, muchos deben ser normales, aunque, digo, no tampoco muchísimo, porque la positividad en los esteros está dando arriba del 40%, o sea que prácticamente de cada dos personas, una es enfermo. Claro. Digamos, eso es. Eso habla también de la baja cantidad de testeo que se están haciendo. Así que, digamos, el Estado debería tomar una, digamos, una actitud más activa en este sentido, ¿no? Pues, abro un centro de testeo y hago hacer cola. Salir, salir con móviles, lo que se está haciendo en otros lados. Y ir cercano a la gente, ir a los barrios, de alguna manera acercarnos a la gente para que no pase esto y agolparse tanta gente. Claro. Pero testear es necesario, ¿eh? ¿Aún sin síntomas se recomienda el testeo? Y sí, porque si uno fue contacto, es posible que sin síntomas esté con el virus encima y esté contagiando. Bien, pero digamos, hay que tener en cuenta esto, o con síntomas o sin síntomas, pero habiendo sido contacto estrecho de alguien. No cualquier día a la mañana me levanto y digo, ¿qué tengo para hacer? Voy a tomar un café o me voy a testear y me voy a testear, ¿no? Claro. Eso es lo que nos preguntaban recién, si era que todo el mundo tenía que ir porque, claro, la gente se sorprende de pasar por los centros de testeo y hay tres cuadras de cola. Entonces decís, es todo el mundo que va por miedo, porque digo, el miedo es algo que lamentablemente nos ha dominado en estos últimos años desde el inicio de la pandemia, o realmente hay que tener por lo menos o síntomas o un contacto con alguien que los haya tenido. Exactamente, esa es la idea, esa es la idea. No, no, porque aparte, vos te testeás hoy, si fuera porque, repito, porque te despertaste y tenés ganas de testearte a ver cómo estás. Claro. Y a la tarde estuviste en contacto con alguien, mañana tenés el virus. Claro. No tiene sentido, habría que testearse todos los días. Bueno, justamente eso lo dijo alguna vez el ex secretario de Salud, el doctor Pichetto, en una conferencia de prensa. O sea, los testeos rápidos no se hacían porque no servían justamente por esto. Porque para saber si el resultado es real, hay que testearse prácticamente de forma permanente. Habría que testearse de forma permanente si uno sigue andando. Primera situación. Segunda situación, hay muchísimos falsos negativos. Claro. Tiene este tipo, esto no es PCR, entonces, teóricamente habría que hacer cada dos días, tres testeos. O sea, habría que hacer, no sé si se entiende, tres testeos dejando pasar un día en el medio. Si todos se dan negativos, realmente está sano. Ajá. O sea, no es uno solo y me voy a casa tranquilo, no sirve para mucho. Es decir que este operativo que se está haciendo hoy tiene una cierta eficacia, más allá de que está logrando detectar muchos casos. Sí, sí, logra detectar muchos casos porque es terrible la cantidad de casos que hay. Si ayer estaban diciendo que había 600 y pico, suponé entre 1.500 y 2.000, pero como poquitísimo, como muy poco. Yo lo dije, no el programa anterior, hace dos programas, cuando los números eran muy bajos todavía, pero uno que ve que de 500, te digo números del país, si de 500 pasaste a 1.000, aumentaste el 100%. Es muchísimo, estadísticamente eso es muchísimo. ¿Se entiende? Por eso yo decía, si esto viene una ola terrible que va a ser un tsunami. Cuando hablábamos de muy poquitos casos, de 300 casos a 500, es muchísimo ese aumento de un día al otro. En Pehuajó pasa lo mismo, si pasamos de 400 a 600, teóricamente si esto no para, mañana tiene que haber 1.500. Y pasado 4.000, digamos, esa es la secuencia que es esperable. Como no se da eso porque hay subtesteos. Yo porque te decía, cuando había muy pocos casos, muy pocos casos en Pehuajó, pero dije una cosa, hace dos o tres programas atrás, preguntémosnos entre todos nosotros si no conocemos, hay prácticamente todo el mundo conoce gente que está enferma, alguna familia que tiene un enfermo, con estas palabras lo dije, y así era, en realidad, todo el mundo conocía a alguien que estaba con COVID. Entonces quiere decir que el número es altísimo. Sí, sí, sí. Bueno, en eso estamos, la ola iba a venir y vino, y yo creo que no estamos en la cresta, esto va a seguir subiendo, por supuesto, consecuencia de que, y hay que tomarlo de experiencia, más que mirar para atrás y echarnos culpa, yo creo que hay que mirar para adelante, pero mirar para adelante con experiencia. Esto, ¿de qué depende? De las elecciones que hubo este año. Entonces todo se liberó, se dijo, desde el Estado se le dijo a la población que la pandemia no existía más, que la Organización Municipal de la Salud son todos locos y decían que la pandemia existía, pero en Argentina no, porque había elecciones y había que juntar votos, entonces estaba todo bien, estábamos todos sanos, no había inflación, no hay aumento de precios, pero tampoco había COVID, eran dos mentiras, digamos, hay inflación, hay aumento de precios y hay COVID, y había en ese momento, entonces se dejaron de hacer los cuidados necesarios, hoy, te vuelvo a repetir lo que dije hace dos semanas, yo que salgo en mi barrio, salgo a la vereda ya con dos barbijos puestos, pare con loco, porque debo ser el único que andaba en ese momento con barbijo doble, pero bueno, esta es la situación, se perdió la costumbre lamentablemente de los cuidados. Vemos y decimos la concurrencia a los centros de testeo, a los consultorios, en tu caso particular, por ejemplo, al consultorio es mucha la gente que va con dudas, con miedos. La gente consulta mucho, muchísimo por teléfono, muchísimo más por teléfono que lo que hace presencialmente, primero porque agarrabo fiestas en todo este tiempo, de cuestiones cerradas, y después, bueno, por el temor a enfermar, a seguirse enfermando, ya después hay una situación de culpa importante, pero mucho, mucho por teléfono. Y después la otra es esto, va, se testean, están en una forma leve. ¿Por qué lo de la forma leve? Porque en realidad hay vacunación y aparte estas dos variantes no afectan tanto los bronquios, o sea, los pulmones, por decir de alguna manera. Entonces la enfermedad se hace mucho más leve porque es respiratoria alta. Esto pasa con estas variantes. Con Omicron va a pasar más todavía. Que agarra solamente las vías respiratorias alta. Lo que sí, vuelvo a repetir, lo que dijimos muchísimas veces, semejante cantidad de transmisión, el virus va pasando de uno a otro, va pasando de uno a otro, que es la famosa calderita, en la que van a seguir apareciendo seguramente variantes por mutaciones, y alguna puede ser mucho más grave. Sí, me ibas a preguntar algo. Concretamente, porque mucho se habla de aquellas personas que tengan síntomas, recomendamos testearse y demás. ¿Cuáles son los síntomas hoy a los que hay que prestar atención para decidir un hisopado? Fiebre, cansancio general, dolor alimento del cuerpo, y después síntomas respiratorios altos. Mocos, sobre todo, pueden llorar un poquitito la vista, pero sobre todo mucosidad nasal, algún poquitito, poquitito de dolor de garganta, no muchísimo, y agata un poquito de fiebre, de tos. Pero un poquito de, porque es una tos alta de la laringe, digamos. No esa tos como las variantes anteriores, que era por afectación pulmonar, que también era la neumonía atípica. Digamos que también los síntomas son leves. Muy leves, sí, sí. Por lo que es bastante difícil detectarlos, digo, hay que estar muy, muy atentos a cuáles son los síntomas, claro. Por eso sigue tanta transmisión, porque la gente sigue dando vueltas. Pero bueno, esto tiene que ver, no lo terminamos de decir, arranca con las elecciones, después de eso se relaja todo, y después empieza todo el festival, no fiestas, ya es festival lo que ha pasado. Digamos, no solamente las fiestas conocidas, sino las que se hacen particular. Sí, 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 los boliches. Hubo reuniones, boliches, reuniones de todo tipo, y yo calculo que si uno va a tomar un café o algo es en el lugar más seguro, porque realmente las mesas están un poco separadas, uno va con barbijo, el mozo lo atiende con barbijo. En ese sentido, digamos, es un lugar más o menos seguro. El tema de los boliches es donde está uno al lado del otro todo, unas cuantas horas bailando, saltando, mal dormido, eso es lo que realmente contagia y contagia mucho. Pero lo de los más jóvenes están más infestados, no porque estas cepas agarran chicos más jóvenes, sino porque hay muchísima menor vacunación en esa población y porque se juntan más. En las poblaciones mayores, el estado de vacunación es muy alto y se sigue cuidando de alguna manera. Se ha relajado un poco, pero se sigue cuidando. Bien, es decir, que, digamos, ante estos síntomas es el testeo y el testeo se recomienda, esto es sumamente importante, se recomienda hacer tres. Tres testeos negativos. Es decir, para uno estar seguro y, aparte, no estar en contacto con gente, permanentemente, digamos, con gente desconocida que pueda llegar a estar enfermo, porque si no, entre uno y otro también te podés infectar. Claro. Una pregunta más, Julio, porque es importante y fue cambiando y, bueno, como nos decían desde el principio, es dinámico... Totalmente. ...todo esto de las reacciones y los cuidados. Una vez que una persona es declarada COVID positivo o contacto estrecho, ¿cuáles son los cuidados que corresponden? Lo de los síntomas y reposo, por supuesto. Digamos, ¿cuánto aislamiento? Eso es lo que más nos estaban consultando. Mira, se fue bajando más que nada para decir no encerramos a toda la población, sino bajamos de alguna manera, se bajó a siete días en el enfermo, a cinco en los contactos estrechos ocasionales, en los convivientes siete días, se bajó todo de los catorce días que teníamos en un comienzo, que era muchísimo más seguro, por supuesto, y después de eso habría que volver a, digamos, a medir si uno es portador de virus, ¿no es cierto? El enfermo, estoy diciendo, no el contrato. Debería volverse a hacer un test. Y no solamente el test rápido, sino habría que hacer muchísimo hincapié en el PCR, ¿viste? Claro. Que tiene muchísima más sensibilidad, pero mucha más. Realmente el diagnóstico debería hacerse por PCR y no por test rápido. Digo, para salir del país, para entrar, para cualquier cuestión más o menos seria, no te piden entrar rápido, te piden empezar. Claro. Por eso es que te estoy diciendo de los tres test cada dos días negativos. Porque con uno solo no alcanza, ¿no? Prácticamente no te dice nada. Aquí increíble que esté todo el mundo hoy concurriendo a los centros de testeo para hacer una prueba que en realidad es... Debería, bueno, esas son otras de las cuestiones que tiene, digamos, el Estado, la política, no sé quién demonios, pero que esto se debería vender en la farmacia, como se hace en otros países. Bueno, se iban a fabricar en el país, teóricamente. Sí, tranquilamente, está la tecnología para poder hacerlo, y si no importarlo, pero que uno pueda tener acceso rápidamente. Si vos tenés la posibilidad de hacerte un eva test, ¿por qué no te podés hacer esto? Claro. Si para hacer eva test habría que hacer estas colas. En realidad sería... Es más o menos lo mismo, ¿eh? Porque el principio es parecido. Este... Me parece por eso que son... Ah, son disparates. Pero, bueno, así nos llevan. De disparate en disparate, así andamos. Julio, te agradecemos muchísimo, como siempre, por toda la información. Claro que vamos a estar consultándote permanentemente de todo lo que está aconteciendo, como lo venimos haciendo ya desde el año anterior. Por supuesto que, como siempre, bueno, lo decías en tu consultorio, también estás brindando la información a aquellos que la requieran. Así que, de esa manera, intentar aportar un poco, sobre todo, a la tranquilidad y a la seguridad, ¿no?, en la población. Dar un poquito de claridad. Claro. Si ustedes ven, porque esto es muy dinámico, el miércoles de la semana pasada, era el año pasado, no estábamos en esta situación ni parecida, pero uno, por algunos datos, sobre todo epidemiológicos, y, digamos, de números, ¿no es cierto?, va viendo qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos días, la próxima semana. Si ustedes ven que, para la información de la gente, para la aclaración, tienen necesidad de informar algo, me llaman antes del miércoles, que yo voy a andar por acá. Bien, bien, lo agradecemos muchísimo. Ordinamos antes, ¿viste?, por lo menos para dar un poquitito de tranquilidad a la población y a ver, mostrarles cómo deben manejarse. Bien, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Abrazo enorme. Buenas semanas, igualmente. Chau, chau. Bueno, el doctor Julio Saleme, hablándonos de esta situación, en una coincidencia con lo que alguna vez dijo el doctor Pichetto, cuando se anunciaron los test rápidos en las escuelas, el doctor Pichetto dijo que los test rápidos no son tan útiles, porque habría que hacerlos cada dos días, para saber si realmente es un negativo real o un falso negativo, o un positivo real. En este caso, vuelve a decir lo mismo, estas colas enormes de gente realizándose un solo testeo rápido, arrojan un resultado que bien podría ser un falso negativo y terminan, de todas maneras, contagiando a todo el mundo. Digo, hay muy poca información respecto de lo que significa hacer un testeo rápido, de cuáles son los síntomas, de cuáles son los cuidados. Pero hay una base, que es lo que aprendimos desde el principio de todo esto, y que sigue siendo lo único seguro y fundamental. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, ventilación y cuidado individual.